Buenas tardes Sandy, buenas tardes amigos televidentes, en efecto ya lo mencionaste actualizando nuevamente este enlace desde el Congreso de la República y es que hace unos instantes la instancia de jefes de bloque se reunió dentro del hemiciclo parlamentario con el propósito de lograr dos votos que hacen falta para poder aprobar la enmienda del artículo 3 lo cual le da el poder a las autoridades ancestrales para que puedan tener poder constitucional para que coloquen sus propios argumentos y leyes pero ahora con un régimen constitucional hasta ello es que se lleva por más de 35 minutos que no se logran estos dos votos después de este consenso que se mantuvo dentro de la reunión, una breve reunión de instancia de jefes de bloque dentro del hemiciclo parlamentario el presidente Mario Taracena ha indicado que el jefe de la bancada oficial se comprometió a buscar los dos votos que hacen falta para poder aprobarse esta enmienda han dicho que si se aprueba solo lo que necesitan es los dos votos para que tengan las autoridades ancestrales tengan poder constitucional y ellos nuevamente ante lograrse esta aprobación de la esta enmienda se levanta la sesión y posteriormente ha dicho el presidente hasta el próximo año ya queda en manos del nuevo presidente del congreso Oscar Chinchía para que se retomen nuevamente las enmiendas y la continuación del trabajo de reformas a la carta magna como ustedes escuchan al fondo Sandy y amigos televidentes la gente que aún continúan gritando sus consignas para que los diputados puedan emitir dos votos hacen falta la bancada que está pendiente y que están presionando más es a la UCN quienes tienen todos sus diputados y no han emitido el voto ellos se han quedado nulos y están presionando para que dos de estas bancadas puedan emitir su voto y lograr los 105 votos a favor para aprobar la enmienda del artículo 3 quien habla como les repito para que las autoridades ancestrales tengan poder constitucional para aplicar sus leyes en los pueblos indígenas es lo que se está hablando en ese momento ustedes escuchan como repito es los argumentos que presentan le están las consignas van directo a la bancada oficial así como de la UCN para que ellos puedan presentar o emitir esos votos que hacen falta solo únicamente dos 113 tienen también hay que recordar que cuando se habla de alguna de ente constitucional tienen que ser de 105 los votos para poder aprobarse algunos cambios a la carta magna y el tema que se está tratando el día de hoy recapitulo Sandy lo que se está logrando es que tenerse los 105 votos para que se pueda conocer la enmienda del artículo 3 que habla de las autoridades ancestrales que ellos sean tomados en cuenta constitucionalmente para poder regir ellos sus propias leyes en los pueblos indígenas ya se conoció también el artículo 1 y el 2 que tienen relación y hablan precisamente del antejuicio a los funcionarios como lo vuelvo a recalcar alcaldes, diputados, magistrados de corte suprema de justicia, corte de constitucionalidad así como otros funcionarios tienen derecho de antejuicio continúan eso no se modificó no se aprobaron los dos artículos no se lograron los 105 solo de 85 y 89 tuvieron los dos artículos por lo cual quedaron fuera y los funcionarios públicos continúan con el derecho de antejuicio el derecho de inmunidad por ello es que no hay cambio acá solo en el artículo 13 se detienen acá en la discusión no se logran los 5 votos que se necesitan se ha quedado en 103 aún están argumentando buscando los consensos por parte del jefe de la bancada oficial para que se logre y se pueda aprobar en sí la enmienda del artículo 3 Sandy no sé si hay alguna consulta si no este ha sido mi reporte desde el Congreso de la República si Marvin hay alguna duda porque recordemos que siempre cuando hay alguna votación o se discute un tema en el hemiciclo pues los diputados toman la palabra pero algo que trascendió fue que uno de estos diputados se pronunció pero en inglés siendo un país donde pues predomina el idioma español cuéntenos un poco acerca de esto Marvin por favor exactamente se refiere al diputado Fernando Linares Beltranena quien fue el que inició a razonar su voto cuando emitió su voto y eso lo hizo porque hay que recordar que el mismo presidente del Congreso de la República Mario Taracena ha indicado que él recibe las indicaciones en inglés amigos televidentes si ustedes critican rápidamente a qué se relaciona son porque se reciben por parte de autoridades internacionales las órdenes para llevar la agenda así como existe la presión por parte de estas autoridades que se puedan avanzar en la agenda por eso él hacía alusión Linares Beltranena habló en inglés y dijo que lamentaba que cómo va a ser eso de que hay un buen porcentaje en Guatemala que habla el idioma inglés y sin embargo el presidente del Congreso de la República recibe así sus instrucciones él hacía alusión eso por ello su argumento cuando inició a razonar su voto lo inició a hacerlo por inglés y dijo que era lamentable también lamentó él la presencia que ejerce varias instituciones como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala así como la jefa del Ministerio Público del Maldana y el Procurador de los Derechos Humanos que al momento cuando se emiten los votos ellos se ponen en la orilla del palco y se levantan de sus curules y se ponen muy cerca para poder llegar a ese lugar donde está cabalmente el muro para llegar al hemiciclo parlamentario por ello es de que ahí se han mantenido no les ha parecido la presión que ha ejercido también otro de los que otros argumentos que han presentado su malestar por parte de diputados de la bancada oficial así como de movimiento reformador de UCN y de todos es de que se ha contratado a gente supuestamente de sociedad civil quienes son los que están gritando las consignas para que puedan presionar a los diputados y les gritan de todos hacen coros hacen comparsas para gritarle a los parlamentarios cuando no emiten su voto y ellos continúan acá y dijeron de que esos fueron pagados por parte de presidencia y que para que también ellos el personal de él fue los que lograron subirlos al palco al segundo nivel del palco del hemiciclo parlamentario por eso es que se oyen gritos se oyen aplausos se oyen chiflidos porque son parte de estas personas que se preguntan la mayoría de personas serán pagados o no al final ellos a eso se han dedicado a manifestar siempre y manifestando su inconformidad y son los que hacen los coros y las comparsas en este lugar las autoridades que he mencionado tanto el ministerio público CICIC y Procuraduría de Hechos Humanos aún permanecen aunque ya un poco cansados ya desesperados pero no se logran los dos votos que les había mencionado solo eso están esperando para levantar la sesión y continuar hasta el próximo año con la discusión oigan bien la discusión de las reformas constitucionales no que mañana se continúa con la agenda legislativa que se tiene programado para conocerse en tercera lectura el presupuesto general del periodo fiscal del 2017 una jornada que yo creo que es una intensa jornada se espera el día de mañana al igual que el día de hoy porque hay que tomar en cuenta que mañana se aprueba o se conoce en tercera lectura posteriormente podría ser en viene el otro proceso después de que se haya conocido por parte de la mayoría de bancadas que según se habla extraoficialmente que se va a conocer solo en tercera lectura con los 80 votos de tanto de la bancada oficial como MR así como UCN que estará apoyando y la bancada todos podrían conocer lograrse los votos necesarios y después podría la fase por artículos y redacción final para que se pueda tener ya un presupuesto general para el próximo año hay una jornada como el día de hoy que arrancó a eso de las 10 de la mañana con 38 minutos cuando se logró el coro de 105 votos y se inició la sesión hasta esa hora con retraso de 38 minutos que se tenía programada a las 10 de la mañana este es mi informe Sandy yo regreso a Estudios Centrales que se había